...un encuesta bien interesante en Cajamarca, ahí va adelante el señor Oseas que está muy cercano, Oseas Ramírez, ahí está, no tengo la ficha por ahí porque después nos hacen roche, bueno, ya después cuento la ficha, 19.2 tiene Oseas Ramírez, este señor está vinculado al UTC, al equipo de fútbol, él va por el fujimorismo, Gregorio Santos tiene 15%, en 15% inteligentes que votan por Gregorio, ahí lo tenemos, casi empate a Absalón Vázquez, los fujimoristas han peleado, van peleados ahí, van divididos Oseas Ramírez con Absalón Vázquez, porque si lo sumas a los dos, el que corriese ganaría en primera vuelta, aunque no hay que descartar que algún voto de Absalón fuese para Gregorio, y Rosa Florian, que es la candidata del oficialismo, tiene 6.6, así que está interesante Cajamarca por todo lo simbólico que es por el tema de Conga, ¿no? Esta encuesta salió en 2016, hoy día también tengo que mencionarlo, porque no me gusta comerme a memorias ajenas, y salió ahí efectivamente.